muy buenas a todos y bienvenidos un día más en mi canal de youtube es el mismo día que la maratón que habéis visto y nada pues ahora nos vamos a probar la famosa bicicleta que dejé en el vídeo anterior que si no la habéis visto le dejo por aquí arriba para que le echéis un ojo de cómo era el primer día de si yo desde el día anterior vamos a de nuevo hacia los stands ya me veis voy en la hamaco he puesto la rueda de repuesto pero ya sabéis no correremos el x te o así que ahora vamos a hacer un poquitín de social media como se suele decir no como diría mi amigo de gil y nos vamos a probar la famosa bicicleta que bueno ya habréis visto el título no es nada más y nada menos que la bmc suestro la doble de bmc tenía muchas ganas de probarla algunos dijeron que iba a ser las cosas par pero creo que es un tema que está muy quemado el tema de scott spark así que yo me he decantado por la bmc vamos dirección si others y de paso pues cogemos unas tomillas para otro vídeo sobre el material que me encontré aquí en si yo des y del cual hablaremos más adelante en el canal durante estos días vamos para allá y Gracias por ver el video. Vamos en mis manos la BMC Four Stroke, doble amortiguación, ya lo sabéis todos, me lo imagino. Una bicicleta que viene con unos componentes básicos, lo que se suele decir en horquilla y amortiguadores, y también en grupo, pero grupo básico, pero inalámbrico, GXAXS. Primera vez que voy a probar el AXS en bicicleta de montaña, primera vez que voy a subirme en una BMC, primera vez que voy a utilizar la tija telescópica de BMC que me parece una pasada, es la única tija telescópica de momento en el mercado que a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, pues si os fijáis viene súper oculta, pero lo primero que vamos a hacer es probarla, y luego vamos a hablar un poquitín acerca de ella, de mis sensaciones encima, y de detallitos que he visto que me llaman muchísimo la atención, varios detalles, y algún detalle que quizás habría que pulir de cara a lo que es el tema de manillar, pero bueno, son al final pequeños detalles que se corrigen después, yo creo que a medida que tal. Y una cosa que veo que no me va a gustar nada es el tema cubiertas, las Vitoria Barzo no me gusta nada esta cubierta, es muy blanda para mi gusto, se va para todos los lados, así que lo que vamos a hacer es probarla por estos senderos de aquí de Girona, y después salimos de conclusiones, así que chicos, nos subimos a la BMC y vamos a probarla. desde la . ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son las sensaciones con la BMC Four Stroke? A simple vista, lo primero que noto, quizás me he equivocado en la talla Luego le preguntaré a Manuel, que es el chico que estaba ahí en BMC y que me ha atendido Sobre qué talla me aconsejaría para mi estatura Porque o una de dos, o tendría que bajar el manillar y alargar la potencia Que puede ser eso, por eso me encuentro tan incómodo O un cuadro más pequeño Igual me quedo en esa talla media también en BMC como me llego a pasar en su día en Orbea Aún así, tema manejabilidad, al no tener la geometría mía al 100%, es decir, en la parte delantera Pues no manejo igual de bien Y luego el tema cubiertas, por si ya os he dicho, no me transmiten confianza Mira, Victoria Barça es una cubierta muy blanda Que a mí cuando me llegan con las bicicletas lo primero que hago es desmontarla Tema de altura, voy perfecto, voy muy bien Y a pesar de notarme que quizás no la manejo al 100% Sí que es verdad que la consigo meter bastante bien al sitio Entonces, tengo ese 50-50, quizás sea un tema más de que me falta la geometría delantera Que seguramente que es eso Pero bueno, la verdad que me ha gustado, me ha gustado esta primera sensación con esta bicicleta Ahora vamos a ir un poquitín más a meternos en detalles en profundidad que he visto de la bici Y que me han llamado mucho la atención A simple vista, montada con el grupo AX de GX Pues limpieza total lo que se ve en la parte del manillar Por la parte, si diríamos montados en ella Y si nos ponemos en la parte delantera, mira Parte frontal, se ve también una gran limpieza de cables Que pues bueno, solo quedarían los del freno Y los bloqueos de horquilla y de la tija telescópica Pero mirad, lo que me flipa es la limpieza de cables que lleva el cuadro O sea, es exagerado O sea, entran por aquí, van por todo el cuadro Y mirad, salen allí, salen aquí Además me encanta lo bien que está trabajado aquí el tema del cable de bloqueo al amortiguador Cosa que en Berria, en la Maco 2020, fallaron mucho En la 2021 también volvieron a fallar Y en la 2022 lo han mejorado Pero bueno, es un detalle que tiene que seguir trabajando Berria Mirad, a mí me encanta, se nota que esta bici es una currada de bici Porque es que es súper limpia Si nos fijamos bien, nada de cables Se ve como, o sea, a simple vista Mirad, opinad vosotros mismos acá abajo en comentarios ¿Qué os transmite la bicicleta al verla así? A mí me transmite limpieza, clase, elegancia Lo tiene todo esta bicicleta Otro tema que me ha flipado antes al ver cuando me ponía en el sillín es Si os fijáis, aquí no hay ningún tornillo para la sujeción de lo que sería la tija a la hora de la altura Mirad dónde está el tornillo escondido de sujeción O sea, es que esto también tiene que ser al final unos gramos que lima O sea, vale que la anilla que va aquí Normalmente con el tornillo pues pesa gramos Pero bueno, también es verdad que lo gana con la tija telescópica Pero fijaros O sea, es que es eso lo que le transmite al final elegancia y limpieza al cuadro El cómo va la tornillería en sí Luego, otra cosa que quizás no me ha molado del montaje aparte de lo que son las cubiertas Son las ruedas Estas ruedas a mí son súper básicas Son unas DT Swiss normal y corrientes de aluminio Unas 1700 XR No tienen nada Estamos hablando de, yo creo que es al final una bicicleta básica montada en electrónico Pero que estamos hablando al final de una BMC O sea, BMC sabemos todos que al final económicamente es cara Pero sabes que lo que te estás gastando es calidad Entonces, a mí me encantaría Yo creo que al final sería una bici fetiche Por eso la he escogido Es una bici que me llamaba muchísimo la atención Y que considero que si Tom Piccott ha decidido escoger entre esta bicicleta Para ser campeón olímpico Pues ha sido porque a él le transmite confianza y demás Entonces, un tío que tiene que escoger todas las bicicletas que quería en el mercado Para correr en unas olimpiadas Que escoja este cuadro en sí Es por lo que os digo Al final es porque le transmite cierta confianza Y bueno, pues yo creo que es una bicicleta que sería una muy buena compra Y sería una bicicleta para toda la vida Desde mi punto de vista Puntos fuertes y puntos débiles que encuentro en esta bicicleta Lo primero, lo que quiero decir A mí no me están pagando nada por hacer esta propaganda Yo he escogido esta bicicleta como podía haber escogido Probar la Scott Spar, una Megamo, etcétera, etcétera Pero a mí la que me llamaba la atención es la Forestroke Por lo primero, me encantaba esta bicicleta Esa bicicleta, mucha gente me habéis preguntado que si tuviese que escoger una bicicleta doble para mí ¿Cuál sería? Pues yo BMC sí que la escogería La doble me encanta Y la rígida me parece también una pasada Al principio no me llamaba mucho la atención Pero a medida que la he ido viendo me ha llamado mucho la atención Pero el problema que veo Y es uno de los problemas que yo creo que vemos todos Es esto Es caro, pero al final creo que lo caro merece la pena a veces gastárselo Lo que estoy viendo en esta bicicleta en sí Es que sí, puede ser una bicicleta básica Pero compras una bicicleta básica en lo que nos referimos a componentes Es decir, horquilla, amortiguador, ruedas Cosas que luego a medida que pasan los años tú las puedes cambiar Por un precio bastante asequible para nuestro bolsillo Es decir, cuando nos alcancemos de esta horquilla Fox 32 Podemos montar una Casima Con amortiguador lo mismo Con las ruedas que queremos pasarnos a unas ruedas Mavic de aluminio Un poco superiores a estas Igual, o que nos queremos pasar unas de carbono Nos pasamos a una de carbono Pero es que ya en esta bicicleta tenemos Una tija telescópica Un grupo inalámbrico O sea, vale, básico Pero es un grupo inalámbrico Esto ya es peso que quitamos Las bielas en sí, las GX Que al principio cuando las montaron parecían una mierda A medida que han pasado los años Se han convertido en unas bielas bastante buenas Es decir, tenemos un bicicletón Que vale que se va a ir un poco disparando en precio Pero es que además ya nos viene Con bloqueo en el manillar para las dos suspensiones Porque en mi caso, por ejemplo, la Mako Sí, trae bloqueo para las dos suspensiones Pero solo tiene dos posiciones Y en este caso Nos encontramos un bloqueo de tres posiciones Que es una cosa que yo reclamo mucho A las bicicletas dobles Creo que toda bicicleta doble Sea básica o no sea básica Tiene que traer el tres posiciones ya Porque es una cosa que es necesaria Es muy necesaria tener el tres posiciones Entonces, ¿esta bicicleta me la compraría? Sí, me la compraría ¿Qué cambios le haría después, más adelante? Pues el tema de horquilla El tema de amortiguador Y el tema de ruedas ¿Cambiaría algo más? Pues está claro que las cubiertas El primer día que llegarían a casa Irían fuera si vienen unas Vitoria Barzo Pero no cambiaría nada más El sillín es el mismo que llevo en la Mako Bueno, sí, cambiaría el tema puños Que estos puños a mí ya sabéis que no me gustan nada Me gustan los de silicona Y no cambiaría nada más de la bicicleta Bueno, a ver, los pedales que me han puesto Son para probarlos Llevaría los X-Trac que llevo yo Incluso en carbono ya Entonces, es que me parece una pasada Y nos vamos a darle otra vez goma Porque es que hay que aprovechar esto Y nos vamos a aprovechar Ya que no pudimos terminar la prueba Hacer el último sendero otra vez De la Skull Marathon Para ver qué tal fluye Pero lo que voy a hacer ahora Es bajar un poquitín las presiones Que está un poco alta Y una cosa que se me había olvidado de decirlo Que ya sé que estoy dando mucho a la chapa Pero voy a aprovechar A hacer un buen vídeo de esta bicicleta Porque me parece un bicicletón He visto la bici de Tom Peacock Aquí en la Siodes Voy a dejar aquí una foto Que le saqué a la bicicleta Una auténtica pasada del montaje que llevaba Ruedas sincros, manillas sincros Horquillas son tour Me ha sorprendido que se decante Por las horquillas son tour Porque las verdad es que Estaban muy dejadas de la mano de Dios Y ya lo había leído yo Acerca de ello Cuando SMTB habló sobre la bicicleta Que llevaba Tom Peacock Pero bueno Luego es sorprendente Que la bici está súper lisa Es decir, lisa en plan No lleva nada de marca Se entera en negro Yo creo que Aparte que es por el tema De los patrocinios y demás Yo creo que incluso he visto Como que quizás igual El carbono estaba algo pulido Que es decir Estaba sin barnizar ni nada Me tendría que haber fijado Un poquitín más en detalle Luego me voy a ir a fijar a ver Pero me pareció un bicicletón O sea, una pasada Y nada, pues Estoy teniendo la suerte De probar el mismo cuadro Bueno, el mismo cuadro Bueno, sí Del mismo molde Que Tom Peacock En las olimpiadas Ojalá andar un cuarto De lo que anda Tom Peacock La verdad Vamos a darle flow Otra vez a la bicicleta Y bueno Ya con eso sacamos Una buena conclusión de ella ¿No? Bueno, no sé si me hubiera Pero desde esta posición Que me veis ahora Acabo de bajar la tija telescópica Y señores Vamos a probar por primera vez La tija telescópica En este terreno tan técnico Que tenía este sendero De cara a ver Cómo se traza Llevando la tija Ahí abajo A ver si Después de haber probado Esta tija telescópica Pienso que es una cosa Que necesito O que no necesito Vamos a ver Cómo lo veo ahora Vamos a ello, chicos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Siento decirlo, pero... No, no me hago la tija telescópica Mi cuerpo pide manejar la bicicleta Con la parte de las piernas también Apoyando el sillín Y no hay manera El llevar el sillín ahí abajo no me permite manejarla bien Quizás sea más para terrenos técnicos Que para ese tipo de curvas En las cuales tiraría apoyando mi cuerpo En el sillín para manejar la bicicleta Y otro tema Que me imagino que... Esto como con el SRAM de carretera Está colocado para cambiar con lo que sería La maneta gorda para bajar Y la maneta pequeña para subir Yo para mi gusto la pondría al revés Es decir, maneta gorda Para subir el cambio Y maneta pequeña para bajar ¿Por qué? Porque si lo pensamos un poco Yo cuando subo el cambio es la maneta gorda Es decir, en el mecánico Y luego para bajar es la pequeña Entonces no me hago a la idea De poder hacerlo en el electrónico así Entonces yo tendría que coger el electrónico de la BTT Y cambiar la posición del mando Es decir, de cómo cambiaría Que creo que eso se puede hacer Igual que se hace en la bicicleta de carretera Que tú puedes decir En la aplicación con qué quieres cambiar Si con la maneta izquierda el cambio O con la... Es decir, para subir con maneta izquierda O para bajar con maneta derecha Es decir, tú puedes hacer ese cambio Y luego para el tema del desviador Pues ya sabéis cómo va con la carretera Pulsando los dos botones de los dos mandos Pero ya os digo, son pequeños detalles Que no me molan Porque bueno, pues soy una persona Que todavía estas moderneces no se hace A pesar de mi edad Pero el tema de la tija telescópica Para mí no Ya veis que el vídeo no es en el mismo sitio Ni nada que por el estilo Pero bueno, al final se me olvidó Entre pitos y flautas y las prisas De irnos para casa Se me olvidó hablar ciertos puntos Que ya sé que estáis esperando Tema precio Es elevado, excesivamente elevado Me lo esperaba porque es una BMC Ya lo he dicho a lo largo del vídeo Que BMC de aquí es muy cara Y viendo el montaje que lleva la bici Aunque sea básico en tema componentes Viendo el grupo electrónico que lleva La tija telescópica Y el cuadro del que se trata Pues el precio está más que comprendido Bueno, entre comillas Pero está comprendido Que son 8.491 euros de bicicleta O sea, me parece... O sea, exagerado Así que sigo diciendo lo mismo que dije Al principio del vídeo Que es una bici que al final Cuando la compras Está más que amortizada Para un largo tiempo Eh... Solamente por el precio Después, tema peso 10,2 kilos Estamos hablando de... Sin los porta poncheras Y sin los pedales Que fue de lo que me informé Habría que ponerle A ver cuánto serían Con unos pedales más ligeros Eh... Con el porta poncheras Pues bueno, serán 25 gramos Y con los pedales 200 gramos más Que sean 10,4 o 10,5 kilos No me parece Tan excesivo Y un tema Que sí que es verdad Que me parece Que para ser una BMC Bueno, sí que es verdad Que está orientada al XC Entonces está justificado El que solo lleva un porta poncheras Pero creo que ya Toda bicicleta doble Que no viene con doble porta poncheras Es un poquitín una bici anticuada Solo hay que ver Que Scott Ha querido dar ese paso De añadir ya El segundo porta poncheras Pero tengo que decir Que la verdad Yo he visto el cuadro de Scott De cerca Y... No me gusta nada Le he visto como muy tosco Y parece una e-bike Pero bueno, es mi... Mi... Mi opinión Acerca de la Scott En el caso de la BMC Pues bueno, al ser una bici central 100% en el XC Pues está justificado De momento El que tenga un solo porta poncheras Pero, ya lo digo Es una cosa que... Que está un poquitín anticuada Y que todas las marcas Aquellas que siguen Enfocadas en solamente Tener un porta poncheras En la bicicleta Tienen que empezar a enfocar En crear cuadros Para el doble porta poncheras Porque al final El maratón O las marchas Son al final El futuro del mountain bike No lo está siendo el XC Al final Todo el mundo Que compite Compite O en marcha Son carreras de maratón Yo creo Entonces, doble porta poncheras Super necesario En bicicletas doble Así que, chicos Este es el video review De la BMC 4 Stroke Ya siento ese patadón Que le pegué Al principio del video Sé que añadí la bici rígida En mi cabeza estaba en otro sitio En ese momento Así que, imaginaros Tenía mucho contenido Y nada Dentro de poco Pues veremos también Un video de la Sea Oder De aquellas bicis que vi Que me llamaron la atención Y entre ellas está La Rock Grider Que todo el mundo me habéis hablado de ella Tengo dos datos muy curiosos Acerca de ella Uno es tema peso Y otro es tema precio Vais a quedaros flipados Y bueno Pues bicis que vi también De corredores olímpicos Como Valero O Nadir Koyerani En el cual vi una cosa Que me llamó mucho la atención En cada bici diferente de ellos Así que nada chicos Como digo siempre Nos vemos en el siguiente video Que será pronto Y yo a seguir en mi mundo Que es donde estoy Ya os contaré algo Cuando acabe todo esto Así que a seguir entrenando Que quedan carreritas Vamos